En la mañana de hoy conversamos con el médico general Javier Gómez de la ciudad de Zamora. Él nos comentó acerca de las enfermedades que causan los cambios climáticos que en los últimos días se han estado efectuando en la ciudad. Bueno, ustedes saben que a nivel mundial todo se ha alterado, el clima se ha alterado en sí. Y aquí en Zamora con esta variable que hay de días, soles, temperaturas altas, en la noche ya eso a las 10, 11 empieza un poco de frío. Entonces el polvo incluso en el día hace más susceptible que la persona, los niños respiren y por lo general se contaminen la vía respiratoria sobre todo. Son más problemas virales que están dando. Entonces esto crea gripes, virus más fuerte hoy en día, las gripes son diferentes a las de antes, producen complicaciones más rápido incluso. Hizo conocer cuáles serían las enfermedades que causan estos cambios climáticos. ¿Qué debería hacer la ciudadanía para no complicar las enfermedades que se presentan en ellos? Por lo general son problemas respiratorios la mayoría de las veces, pero puede ocurrir también problemas, infecciones intestinales, por el mismo virus que puede ingresar por vía oral, vía respiratoria. Hay problemas de diarrea también, infecciones intestinales, que todo parte del virus, pero todo depende de las defensas que tengan el niño, las mujeres, los varones y cómo se trata inmediatamente o no. Según eso se puede, una enfermedad simple, complicarse con los días, bajar la temperatura y sobre todo a los niños, protegerlos más, ya les digo, siempre la atención inmediata es la que ayuda, porque si uno espera los días, se automedica y se complica todo, entonces... ¿Qué recomendaciones a toda la ciudadanía para que puedan conservar su salud? Por eso las recomendaciones serían que inmediatamente tratarse una gripe por medio de un médico, no automedicarse. Y tomar medidas preventivas como, como decía al inicio, tratarse desde el inicio de la enfermedad para que en transcurso del día no se complique, en transcurso de los días. Y después tomar precauciones con el calor, el polvo, protegerse de las vías respiratorias, en la noche también protegerse del frío, que suele ocurrir a partir de las 10, 11, empieza un poco a... Para Informativo Visión, Alex Ordóñez.